Esta es una instalación que, como nos han explicado bien, comenzó hace 50 años, con unas instalaciones muy modestas y a partir de ahí ha ido creciendo hasta convertirse en una de las principales empresas farmacéuticas del mundo. Y tenemos la suerte de tenerlas aquí, en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Alcobendas. Estamos hablando de una empresa que tiene más de mil trabajadores, que factura por encima de los 2.000 millones de euros y que tiene aquí su sede principal. Y este año además ha conseguido aumentar todavía más esa actividad al cerrarse una de las fábricas en Alemania y decidir la empresa trasladarlas a Madrid, lo cual nos va a permitir que haya más inversión, que haya más puestos de trabajo y que haya más innovación, desarrollo y producción en este sector, en la Comunidad de Madrid. Por eso quiero agradecerles a los responsables el que sigan haciendo esa apuesta decidida por Madrid y que nos ayuden a que Madrid siga estando dentro de las regiones más desarrolladas, más innovadoras y más punteras en este sector de la actividad económica. Como ustedes saben, ya crecimos en el segundo trimestre de este año, esperamos beneficiarnos también del crecimiento general de la economía en este tercer trimestre y yo espero que en los próximos meses veamos esa recuperación de manera lenta pero sostenida y podamos volver a liderar el crecimiento económico en nuestro país y a la salida de la crisis, para lo cual la colaboración de empresas como esta es indispensable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!